El estímulo que se crea es la energía que se mueve desde el cuerpo hasta el cerebro. Y la persona ahora está literalmente en otro mundo, en otra dimensión. Por eso la glándula pineal es conocida como el tercer ojo. Simplemente te deja en un cierto estado de éxtasis y felicidad porque la glándula pineal se encuentra activa. Es un momento profundo donde sientes un amor tan profundo e intenso que te inclinas a prestar atención a las imágenes en tu mente. Te importarán menos cosas como la política. Incluso te importará menos quién es famoso y quién no, porque te darás cuenta de que eres eso y más. Dependiendo de la traducción en Mateo 6.22, Jesús dice algo así como Si tu ojo ve con claridad, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Creo que se refiere a la glándula pineal y eso nos permite experimentar el espectro más amplio de la realidad. Muchos de nuestros alumnos atestiguan el hecho de que la glándula pineal se activa cuando se conecta con el campo unificado. Todo su cuerpo emana luz y energía. Cuando la glándula pineal se activa, funciona como una pequeña antena en el cerebro. Cuanto más alta sea la frecuencia que capta, mayor energía aplica en la transformación y la transmutación de la melatonina. A consecuencia de estas transformaciones químicas, vivirás experiencias muy distintas de las que suele producir la serotonina. Quizás se entienda mejor si digo que vas a obtener una imagen más nítida. Piénsalo así, cuanto más alta sea la frecuencia, mayor será tu sensación de haber apagado un televisor de los años 60 y ahora te sentirás en una experiencia IMAX 3D en 360 grados con sonido envolvente. Muchas tradiciones esotéricas y escuelas místicas antiguas conocían el poder de la glándula pineal. Los antiguos griegos creían que era nuestra conexión con el reino del pensamiento. Buda la llamó el símbolo del despertar espiritual. En el hinduismo, la glándula pineal se conecta con el chakra del tercer ojo, símbolo de intuición y clarividencia. Y muchas tradiciones antiguas la llegaron a señalar cuando creaban dibujos y monumentos en los que simbolizaban y dejaban claro su conocimiento sobre esta glándula. Piensa en esto, el cerebro solo puede ver algo igual a lo que está conectado. El cerebro no tiene circuitos, solo usa patrones. No verás la realidad correctamente, se llama reconocimiento de patrones. Entonces, ¿cómo comenzar a ver las cosas que existen, ya que no tenemos los circuitos para percibir, cierto? En otras palabras, no vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros. Así que pasas la mayor parte de tu vida poniendo tu enfoque en todo lo material, en esta realidad tridimensional. Ves objetos, cosas, gente, lugares y nuestros sentidos nos conectan con la realidad tridimensional. Así que... Todo lo que conocemos está conectado en nuestro neocórtex pensante. Entonces, lo que estamos viendo, y me ha pasado tantas veces, digamos que tienes una profunda experiencia mística. Hay cuatro estados de conciencia, el que vigila, cuando dormimos, cuando soñamos y hay un momento trascendental. Ahora, ese momento trascendental es algo que hemos estado trabajando para inducir, de hecho sabemos que ahora podemos inducirlo. Lo hemos medido. Sabemos que la glándula pineal se activa en ciertas áreas del cerebro, que el cerebro límbico se mueve a altas frecuencias. Y que una persona tiene una experiencia sensorial completa, sin sus sentidos, en otras palabras, lo que sea que esté sucediendo entre sus oídos es más real que cualquier otra cosa que haya experimentado. Es un momento profundo donde sientes un amor tan profundo e intenso que te inclinas a prestar atención a las imágenes en tu mente. Y en cierto sentido, cuanto más fuerte es la emoción que sientes de ese evento interno, la cantidad de gratitud, amor o alegría que sientes, más atención prestarás a las imágenes en tu mente. Ahora estás marcando y grabando nuevos circuitos en el cerebro. ¿Cuál es el significado de eso? Bueno, cuando vuelves a tus sentidos por completo, ahora puedes percibir un espectro más amplio de la realidad. Porque comenzarás a ver cosas que siempre han existido, pero no tenías los medios para percibirlas. Así que a medida que activamos la glándula pineal, que actúa como un receptor de radio y esos pequeños cristales de los que hablamos en otra entrevista, comienzan a brillar. Un estudiante o persona pueden comenzar a sintonizar con la energía y la frecuencia para saber cómo suprimir el mecanismo del neocórtex, el banco de memoria del yo conocido. Para frenar sus ondas cerebrales en teta, en ese estado donde los cuerpos duermen, la mente está despierta y puede sintonizar frecuencias y activar ese sistema. Esa pequeña glándula pineal se conecta a una frecuencia que transporta información y se conoce como transductor, lo que significa que es como una antena de radio o una antena de televisión que convierte esa frecuencia en imágenes profundas. Esa imagen no será nada que hayas visto antes. Será algo que esté fuera de la escala de lo conocido. Entonces, cuando una persona vuelva a sus sentidos, percibirá un espectro más amplio de la realidad. En Florida, en la isla de Amelia, hicimos un evento con personas que han estado en algunos talleres avanzados y me quedé despierto toda la noche mirando a todo el público, manteniéndolos entre el mundo de la vigilia y el sueño, en ese reino desvanecido, donde muchas personas tuvieron experiencias trascendentales muy profundas al hacerlo. Y trataba de pensar en una forma de explicar esto a la audiencia. Al terminar por la mañana, no había meditado, así que fui a mi habitación, me senté, la hice y me tendí en la cama. Cuando me acosté, de repente vi este hermoso patrón fractal, mientras tenía los ojos cerrados. Y en el momento en que vi esos patrones fractales, reconocí el orden. Era información, un paquete, una ola de información. Lo sentí y lo vi con los ojos cerrados. Se desplegó y apareció este hermoso ser de pie justo frente a mí. Estaba sentado con mis ojos cerrados y dije, ¡Rayos! ¡Cielo santo! ¡Wow! Y escuché una risa, sonó como una sinfonía, como una armonía. Estaba ahí mientras yo pensaba cómo explicar cómo podríamos leer frecuencias como los patrones fractales. Y esa clase de información dijo, ¿Puedo sugerir un código de barras? Y pensé mientras él o ella decía eso. ¿Qué sabes sobre el código de barras? ¿Compras en algún supermercado? Se rió muy fuerte y tan pronto como pensé en el código de barras, supe que la única forma de leerlo es con un láser. Un láser es una luz coherente. Y cuando tienes un corazón y también un cerebro así de coherente, ahora producirás una señal multidimensional. Y ahora podrás leer ese fractal, es solo información. Viene de la fuente y se desacelera en patrones. Y tu glándula pineal en realidad toma eso y lo traduce en imágenes profundas. Eso es lo que hará. Es como un código de barras. Entonces, a medida que comenzamos a crear más coherencia en el cerebro y más coherencia en el corazón, creamos un láser muy profundo. Una señal de wifi que puede permitirte leer información. No puedes leerla si están separados. No puedes leerla si tu cerebro es incoherente. No puedes leerla si tu corazón es incoherente. Por lo que, cuanto más coherencia y orden tengas, más enriquecerá tu experiencia. Porque no puedes leer esa información a menos que estés listo. Ese es el punto. Así, a medida que las personas comienzan a entender esto y comienzan a tener momentos muy profundos, ahora están abriendo su corazón y pueden sostener su coherencia y saber crear coherencia cerebral. Esa es la fórmula. De una forma u otra, se trata de activar la glándula pineal, porque una vez que comienza su estimulación, todo en ti se vuelve dulce y hermoso. Crea todo un placer interno. Que hace que todos los placeres externos se vean como el preescolar. Es la razón de los yoguis para sentarse con los ojos cerrados. No porque estén en contra del placer, solo de los pequeños placeres. Eso es todo. Entonces, el Shambabi es algo que está sucediendo. Estimula la glándula pineal enormemente. Y te deja empapado con cierto nivel de dulzura durante todo el día. Simplemente te deja en un cierto estado de éxtasis y felicidad porque la glándula pineal se encuentra activa. Este es un aspecto de la fisiología que está muy cerca de nuestra conciencia. El resto de la fisiología se trata de la supervivencia. Pero la glándula pineal es un aspecto de nuestra fisiología que está muy, muy cerca de trascender lo físico. Ambruta. Ambrosía o el elixir de la vida. Si una gota entra en tu sistema, de pronto todo comienza a detenerse. Todo comenzará a lubricarse y funcionará bien. La desesperación que sientes se habrá ido. La desesperación en tu mente se habrá ido también. Entonces, ambrosía significa encontrar tu propio placer. Es solo que si tu energía alcanza un cierto nivel dentro de ti, tendrás una clara y nueva visión de la vida. Lo verás todo desde una dimensión completamente diferente. Por lo que comienzas a ver las cosas con un ojo interno, podemos decir que logras girarlo hacia adentro o hacia afuera, a donde quieras girarlo. Así que nuestros ojos son solo externos. No puedes girarlos hacia adentro y ver que hay dentro de ti, ¿cierto? Entonces, el tercer ojo es en ambos sentidos. Si lo deseas, puedes girarlo hacia adentro o hacia afuera. De cualquier manera, que veas la vida más allá de las limitaciones de tu percepción. Tu percepción se habrá elevado más allá de lo físico. Ese es el tercer ojo. Pero estos son tres puntos de experiencia reales en el cuerpo. Donde si tu energía se mueve a ese punto, tu experiencia de la vida se altera. Todo el desarrollo de cualquier proceso espiritual que estés haciendo, consciente o inconscientemente, es fundamentalmente moverse a un plano superior de percepción, ¿no es así? ¿Sí? Lo llamas Dios, lo llamas Kundalini, lo llamas Yoga, lo llamas como quieras. Pero fundamentalmente, la cuestión es elevar tu percepción. Desde una percepción física limitada a una posibilidad más alta. El tercer ojo es algo que te da una claridad de cómo son las cosas, cómo es el proceso de la vida. Quería entender si había un puente entre ese mundo donde hay un número infinito de dimensiones y este mundo tridimensional. Me interesa en explicar esta ciencia mística de la glándula pineal. Es que pienso que es como un receptor de radio del cerebro y solo puede ser activado a través de cierto proceso. Cuando este sistema latente se enciende, el estímulo que se crea es la energía que se mueve desde el cuerpo hasta el cerebro. Esa energía se precipita hasta la glándula pineal. En el momento en que sucede, el cerebro entra en lo que se llama patrón de ondas cerebrales gamma. Estás completamente en una experiencia sensorial sin tus sentidos. Lo que sea que esté sucediendo entre tus oídos, la visión que estás teniendo, no la estás visualizando. Te está sucediendo a ti. Y la persona ahora está literalmente en otro mundo, en otra dimensión. Por eso la glándula pineal es conocida como el tercer ojo, porque es una visión profunda. Una vez que el sistema nervioso autónomo se enciende y entra en patrones de ondas cerebrales gamma, el receptor de radio tiene pequeños cristales de cálcita, pequeños romboedros apilados, uno encima del otro, y esos cristales comienzan a brillar. Y comienzan a oscilar. Después se activa el receptor de radio y es cuando el cerebro puede sincronizarse a alguna frecuencia. La glándula pineal se activa como un transductor. Y esa glándula también comienza a crear versiones mejoradas de melatonina. La melatonina ya nos hace soñar, pero ahora soñarás de verdad. Nos hace estar muy relajados. Pero ahora producirás benzodiazepina. Vas a relajarte mucho más y no estarás más en supervivencia. La melatonina ya es un antioxidante, pero obtendrás dos de los antioxidantes más poderosos conocidos por el hombre. Anticancerígeno, antienvejecimiento, antineurodegenerativo, antiinflamatorio, antimicrobiano. Y luego harás ese increíble químico llamado dimetiltriptamina, que comienza a encender todo. Y lo que sucede es que ya no te mueves a través del espacio para experimentar el tiempo. Te mueves a través de los tiempos. Experimentas dimensiones y el espacio. La mayor mentira que hemos dicho es que somos seres lineales viviendo una vida lineal. Somos seres dimensionales que viven una vida dimensional. Y cuando esas puertas se abran para ti, tendrás una idea de cuán grande realmente es esto. Te importarán menos cosas como la política. Incluso te importará menos quién es famoso y quién no. Porque te darás cuenta de que eres eso y más. Hay personas que activaron este sistema latente y ellos tienen una mayor comprensión de quiénes son realmente. Eso sería todo por esta ocasión. No olviden dejarnos un like si les gustó este video. Y suscribirse para no perderse nuestro contenido. Seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo. Gracias y hasta la próxima.